¡Levanta la mano, se arriba! ¡Levanta la mano, se arriba! ¡Levanta la mano, se arriba! ¡Vamos con esta bonita tela! ¡A todas las claritas! ¡Dónde están? ¡Así como tú! ¡Dónde está An stand! ¡Así como tú! ¡Sí o sólo es! ¡Sí o zábalan! ¡Dani structuredro! ¡L uma hora maxa! ¡Escúchalo! ¡Sí! ¡Escúchala! Venenoso, venenoso Porque no me das tu veneno para morir Porque no me das tu veneno para morir Hay que decir que las penas matan, venenita Hay que decir que las penas matan, venenita Las penas no matan a nadie Hay que decir que las penas matan, venenita ¡Salud! 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 ¡Vamos al canto de Lampino! ¡Que esta bonita para los candidatos de Camino! ¡Salud! 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 ¡Vámonos bailan! ¡Vámonos bailan, tranquilo! Así bailamos con sólidas luces de la bolsa. ¡Culionita, culionita, es hermoso! ¡Culionita, culionita, es hermoso! ¿Por qué no me das tu pereno para morirme? ¿Por qué no me das tu pereno para morirme? ¡Culionita, culionita, es hermoso! ¡Culionita, culionita, culionita, es hermoso! ¿Por qué no me das tu pereno para morirme? ¡Culionita, culionita, es hermoso! ¡Culionita, culionita, culionita, culionita! Dicen, ahí está, dicen. ¡Unito de las esquinas! ¡Viva la mano en vivo! ¡Esa bandecina, bandecina! ¡Esa bandecina, bandecina! ¡Esa bandecina, bandecina! ¡Volvín, volvín, 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 volvín! ¡El peor es quien, el peor! ¡Tú mirás, tú mirás que estoy viola! ¡Tú mirás, tú mirás que estoy subiendo! ¡No, no, 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 ¡Aquí es mi compañero! ¡Compagno Cristina de Chavilla! ¡Ya! ¡Cambio de mercenarios, compañeros José! ¡Tiene la esperanza! ¡Qué bonita lo podrán compartir! ¡Penés a mi gente de Chavilla de Tartino! ¡Arriba Tartino! ¡Claro, Chavilla! ¡Cián de Chavilla de Chavilla de Tartino! ¡Cián de Chavilla de Tartino! ¡Cián de Guadalcán! ¡Arriba Tartino! ¡Vamos a Pequinaro! ¡Vamos con Luis 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 Luis! ¡Vamos con esa mandolina! ¡Vamos con Luis Emago! ¡Eficientemente a Mari! ¡Vamos con esa petición! ¡Cuánto! ¡Aribo Winto! jesús no 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 sí a me ¡Muchas gracias! Ven en el primer, si me quieres, o amor, amén ¿Cómo estás en el patio? Siento lindo, dígüenme las florecitas ¿No quieres hacer nada? Adelante, ¡as gracias! Siento lindo, dígüenme las florecitas Es que te olinda, dígüenme las florecitas Y dime, 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 si me quieres, o no, amén ¿Estás bien? Es zapateo, es zapateo, es zapateo, salido Con un canino, yo lo llamo a ver ¡Vamos a ver a la fe en el camino! ¡Samos,amos,amos! ¡Vamos a esa buen vecino! ¡Esa buen linda,esa buen linda,esa buen linda! ¡Esa buen linda,esa buen linda! ¡Vamos,veamos! ¡Bravo, Sonia! ¡Bravo, Sonia! ¡Bravo, Sonia! y 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 que no se ve tan puro 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 el equipo de la banda los rebeldes ahí está el equipo de la banda los rebeldes ahí te bailan así a la Sonia se pasino se pasino se pasino se baila y siguen así siempre originales por siempre para siempre que bonito que bonito que bonito siempre originales José y aquí baila aquí baila señoras esperanza vamos a esperanza vamos a esperanza para siempre la banda se te Y dos, y dos, que como se ven en el Perú. Salud, José, salud. Hola, José. José se emociona. José toma como los... Como los dos. Se acaba, se acaba, la primera palabra. ¡Ajá! ¡Vuelete, Pepe Lucho! ¡Vuelete, Pepe Lucho! ¡Vuelete, Pepe Lucho! ¡Vuelete, Pepe Lucho! ¡Eso! ¡Vuelete, Pepe Lucho! Vicente, a prueba. Producción del lice. ¡Ey! ¡Vuelete, Pepe Lucho! ¡Vuelete, Pepe Lucho! ¡Vuelete, Pepe Lucho! ¡Vuelete, Pepe Lucho!